No tengo tiempo, come mucho y no me alcanza la plata, es demasiado grande, bota mucho pelo, uy no, es muy baboso. Esas son algunas de las excusas que hoy tienen a más de un millón de animales en Colombia y 600 millones en el mundo en condición de calle. Gatos y perros que un día vivieron la calidez de un hogar, pero que hoy ven el lado aterrador de los humanos, cuando los abandonan, golpean, ignoran si tienen hambre, frío o dolor. Instituciones gubernamentales y fundaciones sin ánimo de lucro trabajan incansablemente por ayudar a estos animalitos rescatándolos de las calles, pero necesitan refuerzos y es ahí donde todos podemos ayudar. Primero, generando conciencia sabiendo que una mascota va más allá de la moda o el regalo bonito, donando comida, medicamentos y tiempo de servicio, pero sobre todo abriendo las puertas de nuestras casas para darles una segunda oportunidad. Por eso hoy, no comes, adopta. Uy, ese amarillo vivotón lo quería adoptar yo, pero me lo ganaron, me lo ganaron, me lo ganaron. Tenemos una invitada muy especial, Damaris. Así es, miren, y lo que me gusta esa invitada es que desde los 15 años empezó con este tema, sí, desde los 15 años empezó con este tema de tener su fundación para ayudar a los perritos y gatos callejeros. Hoy tiene 18 añitos, está todavía muy chiquis, pero lleva tres años precisamente en esta labor sin ánimo de lucro, haciendo felices a los peludos, haciendo felices a gatos, a perros, incluso hasta conejos, que he visto que ha dado una adopción. Así que, Mariana, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz de verte, hemos tenido pues esta cita ahí aplazada un poquito, pero ya llega el momento de poder hablar contigo, además que te volaste de clases, pero para hablar de ese tema que te apasiona, ¿cómo es que desde los 15 años arrancas con tu fundación para ayudar a los peludos? Pues sí, realmente, te cuento, yo soy amante de los animales desde muy pequeña, realmente. Pues empecé hace tres años con una perrita que ya nos llegó al conjunto, embarazada, y pues decidí ayudarla porque me parecía que era injusto como dejarla sin ayudarle. Así que, pues con vecinos hicimos lo posible por ayudarla, y ahora ya están todos grandes, ya llevan como tres años y la perrita ya tiene un añito o más, seguramente, y están muy bien. Y desde ahí pues empecé a revisar ese tema de adopciones, de un refugio y bueno, todas esas cositas. ¿Cómo llegas tú a esa base de mascoticas que hoy por hoy buscan hogar, unos que ya han salido favorecidos y han tenido la posibilidad de irse donde una nueva familia? Pero, ¿cómo haces tú para poderlos encontrar? ¿Vas por las calles? ¿Las personas se comunican contigo? ¿Cómo es este tema normalmente? ¿Cómo lo manejas? Pues más que todo me contactan a mí directamente, ¿sí? Yo hablo con ellos, me dicen, no, mira Mariana, yo tengo siete perros en adopción, ayúdame a darlos en adopción. Entonces yo con mucho gusto de verdad que lo hago, yo hago el proceso legal que se debe hacer para poderlos adoptar, porque pues también hay que saber que hay que adoptarlos con un formulario y con unos requisitos debidos pues para que queden en muy buenos hogares. Entonces sí, pues la gente me contacta o a veces uno ve en Facebook, pueden entrar a las páginas de adopciones y es y uno ve muchos animales, entonces yo me ofrezco siempre pues a colaborar con el tema de formulario legal. ¿Cuántos perros y gatos actualmente tienes a disposición para dar en adopción, Mariana? Para dar en adopción, yo creo que alrededor de unos 15 o 20 animales, todos cachorros, porque a eso me dedico, a los cachorros. Bueno, vámonos entonces con un testimonio, con el primer testimonio de Amaris, de una familia que decidió arriesgarse a esta aventura. Aventura es porque esto no es tan fácil, sí, es muy bonito, te dan amor y todo, pero hay una responsabilidad, bastantes responsabilidades. Incluso si usted quiere conservar la armonía de su hogar, porque muchas personas cuando toman la decisión de adoptar, cuando toman la decisión de crecer la familia y empiezan a ver el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el primer pis, el segundo pis, tengo algo que hacer y ese pis se secó y empieza a levantar la tabla y empiezan entonces los problemas y hasta ahí llegó la felicidad. Y hay que mirar todos esos pros y contras antes de decidir tener una mascota en casa que ojalá sea adopción. Así que vamos a ver precisamente la adopción de esta pareja que se encontró por casualidades de la vida a un muñequito o un border collie, de hecho, y lo pudo adoptar. ¡Ay, cocha linda! Hola, buenos días, don Amaris y Andrés y a todos los televidentes del Café de la Mañana. Mi nombre es Margen. El mío es Julián y este pequeñín se llama Bok. Bok llegó a nuestro hogar hace cuatro días. Afortunadamente tenemos una persona en el club de border collie en Bucaramanga. Ese familiar nos contactó que había una chica que se llama Aileen que trabaja con varias instituciones, alimentando perritos de la calle, gaticos, salvando muchísimas vidas y tenían este pequeñín en adopción. Él nos contactó, cumplimos con todos los requisitos, llenamos los papeles, nos preguntan cosas muy básicas y el por qué lo quedábamos con nosotros. Y nada, hace cuatro, nos decidimos, nos lo dieron en adopción y hace cuatro días ya está aquí en nuestro hogar, dándonos mucha, mucha, mucha felicidad. También es importante tener en cuenta en el momento de adoptar que la rutina, que la rutina diaria sí debe cambiar, pues porque toca, toca sacarlo a pasear, sacarlo a que, a que, a que se distraiga, que juegue. A nosotros nos gusta mucho hacer deporte, entonces pues esta raza, esta raza particularmente es, aunque no parezca, es muy juguetona y le gusta estar mucho, mucho tiempo activa. Entonces sí, pues es una responsabilidad más, hay que ser muy conscientes, pero estamos muy felices de tenerlo en nuestras vidas y en nuestra casa. Yo quería decirle a todos que no compren, que adopten, que yo creo que darle una segunda oportunidad de vida a un perrito de esos, a un gatito, a cualquier mascota, es mucho mejor, es mucho más enriquecedor que comprar una mascota, entonces yo sí los invito a que adopten. Mariana, ¿cómo cambia la vida tanto de la mascota como de una familia que decide adoptar? Pues realmente lo que más he visto es que hay mucha felicidad, o sea, al principio tanto el animal como la familia emocionada de que llega un miembro más a la familia, el animal pues desde que ha pasado por mucho tiempo en la calle o con abandono, maltrato y demás, pasa a ser un animal saludable porque pasa a tener sus vacunas, desparasitación y todas esas cositas que pedimos en los requisitos. Y pues sí, o sea, se ve gran parte de felicidad en todo el entorno, realmente. Digamos que esta raza Border Collie no es una raza que uno consiga tan fácilmente, el tema de la adopción siempre se ha ligado a las razas criollas y la gente normalmente rechaza las razas criollas, las ven como lo feíto, el estorbo, entonces como no tiene pedigrí, como no viene de raza de una familia de temple, entonces pues qué pena y hasta que oso pasear el perro porque van a decir que yo no tengo plata para comprar perro. Y esa es la realidad, Mariana. ¿Qué decirle a la gente que no conoce las cualidades, que no tienen otras razas de tres, cuatro millones de pesos, cinco millones de pesos que tienen estas razas criollas? Y yo comienzo con una, la lealtad. Yo pienso que si los perritos normalmente son leales, estos criollos son tres veces más leales que las razas puras porque no sé por qué ellos como que conocen de dónde vienen y que los salvaron y les dieron la posibilidad de estar en esa familia y se vuelven como muy agradecidos. Sí, la verdad que sí, ellos son bastante, bastante agradecidos. como tú decías, leales, son muy amorosos realmente. Ellos tienen mucho para dar, muchísimo, que no lo han podido como decir gastar porque no tienen cómo ni con quién, pero siempre están ahí pendiente como de uno que necesita y demás. Sí es importante, para mí sí es importante. Ellos, pues a pesar de que son criollos, comen de todo, ¿no? Que eso es muy bueno. Se ahorran, se ahorran la dieta, bravo. Sí, es muy bueno. Sí, pues es que esas son como las, los pros de tener un criollito y más que los rescatamos de las calles, qué mejor que eso. Además que hay que decir que se enferman poco, es decir, no sufren tanto como razas de pedigrí que normalmente se enferman mucho más. Pero mira, vamos a pasar el testimonio de, pues una mujer que decidió adoptar a una gatica. Sí. Es una gatica calicó, que se llama Roma, y hoy pues goza de una familia que la ama y que le está dando todos los mimos que quieren y que necesitan estos gaticos a temprana edad. Buenos días, Andrés, Damaris y a todos los televidentes del Café de la Mañana. Mi nombre es Andrea Aranda y esta chiquita inquieta se llama Roma y es una gatita que está a punto de cumplir dos meses de edad. Les cuento que yo a Roma la adopté cuando ella tan solo tenía un mes de edad. Vi su foto en una página de adopciones de animales de Bucaramanga y me enamoré perdidamente de ella. Inicié el proceso de adopción en donde tuve que firmar un contrato en donde yo me comprometía a brindarle todos los requerimientos que una mascota tiene. Alimentación, salud, amor, sobre todo mucho amor y pues darle unas buenas condiciones de vida. Así pues fui seleccionada para ser la mamita de Roma y desde que ella llegó a nuestro hogar nos ha hecho muy felices. De verdad que adoptar una mascota es algo tan bonito porque te llena de mucha ilusión y sobre todo de muchísima responsabilidad porque en tus manos está sacar adelante a una criatura que fue abandonada. Entonces pues la experiencia ha sido muy linda con Roma, nosotros tenemos un perro pero el perrito que tenemos pues es de raza y a diferencia de él y de la experiencia con él pues con Roma ha sido diferente. Porque cuando tú compras un perrito en un criadero tú sabes que el perrito ha tenido todos los beneficios de su mamá por lo menos durante los dos primeros meses de vida. Pero con una gatita o un perrito adoptado pues tú sabes que las condiciones han sido diferentes y son más vulnerables. Entonces esa fragilidad que uno ve en los animalitos que han sido abandonados pues es lo que hace que tu corazón se llene de muchísimo más amor. Y sobre todo pues el saber que le estás dando una oportunidad de vida a un animalito. Entonces pues yo quería compartirles esa experiencia y quería invitarlos para que adopten, para que adopten, para que adopten responsablemente, para que le den todo el cariño que tienen, que tienen a los animalitos que han sido abandonados. De verdad que no se van a arrepentir. Roma y yo les mandamos un besito. Hany, Hany tan peludita, tan linda. No, es Roma. Ah, es Roma. Hany es la dueña de Roma. Así que ya. Y bueno, Mariana, ¿qué hacer? ¿Cómo contactarlos? ¿Dónde podemos encontrar información de estas mascotas que necesitan un hogar de paso? Que necesitan obviamente pues ser adoptadas, pero además de las personas que dicen, bueno, yo quiero donar alimentos o medicamentos o dinero para la esterilización de los animalitos. ¿Cómo hacer? ¿Con quién contactarse? Pues se pueden contactar directamente conmigo. Sí, sí. Sí, sí, les doy mi número. 3 19 70 58 85 4. Igual está en la página de Instagram por si quieren verlos. Están en las historias. También están ahí los adoptados, los que aún necesitan hogar, los que necesitan ser esterilizados, las mamitas que hemos rescatado con cachorros. ahí está todo, realmente también requisitos las preguntas que se hacen pues para dar inadopción ahí pueden ver absolutamente todo Bueno, entonces ahí estaba la invitación para que ustedes adopten y no compren para que le dé la posibilidad a uno de estos peluditos ya sea gatito, ya sea perrito de tener su hogar, de tener su espacio de tener una familia y por supuesto ustedes la oportunidad de tener amor mire esa belleza, yo quiero esa belleza todos esos que están pasando están en adopción ese ya se fue bueno, ese ya se fue, pero ahí hay muchos que están en adopción de diferentes razas, de criollitos no criollitos, unos que acaban de nacer y necesitan pues un hogar que los ame así que a los que quieran, ahí está esta información en arroba seatle, es seat doble t l e raya abajo, una ayuda más igual va a quedar también en nuestras redes sociales de youtube, en facebook y en instagram para que ustedes se puedan antojar y puedan llevarse a una mascota a casa así es, Mari gracias, feliz día, un abrazo a ustedes, que estén bien